Muy buenas tardes, compañeros diputados, público en general que nos acompaña, medios de comunicación. Para la Organización Mundial de la Salud, la salud va más allá de la mera ausencia de enfermedades y la define como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Según la OMS, cada año se detectan 1.38 millones de casos nuevos en el mundo y ocurren 458 mil muertes de mujeres por esta enfermedad. Quintana Roo reporta que en lo que va del año 2016, se registran 91 casos de cáncer de mama, cifra menor a la del año pasado, cuando se contabilizaron 116 casos. De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. De estas 91 mujeres que padecen cáncer de mama, en la zona sur del estado se registraron 42 casos. 40 mujeres se encuentran aquí, en el municipio de Otompe Blanco, y dos en el municipio de José María Morelos. Lo más triste es que el 60% de las mujeres afectadas se ubican en un estado de gravedad que las pone en riesgo de perder su vida. Datos recientes de la Secretaría de Salud revelan que nuestro estado tiene una tasa de mortalidad de cáncer de mama de 9.7 por cada 100 mil mujeres, por debajo de la media nacional estimada en 17.6 por cada 100 mil mujeres. La pérdida de cada una de estas mujeres, cuando se trata de madres de familia, representa que toda la familia sufrirá de las devastadoras consecuencias que implica que cientos de niñas, niños, jóvenes, se queden sin el apoyo que constituye la figura materna como el eje vertebral del núcleo familiar. Sabemos que las mujeres fuimos educadas para atender la salud de todos los miembros de la familia. Son las primeras en acudir con sus bebés al centro de salud en las campañas de vacunación, de cuidar riesgos de enfermedades en las casas, de acompañar a los enfermos al hospital, se hacen cargo de otras familias e incluso de amigas y vecinas. Entonces, ¿qué pasa cuando las mujeres tenemos que cuidarnos a nosotras mismas y posponemos acudir a la mamografía porque siempre hay cosas más importantes que hacer? Creemos que ninguna mujer debe de perder la vida a causa del cáncer de mama, ya que se trata de una enfermedad que es prevenible si se detecta en etapas oportunas. Por eso, la apuesta institucional es hacia la prevención. Aunque no tengamos ningún síntoma, hay que realizarse de manera cotidiana la autoexploración y acudir al médico si encontramos síntomas sospechosos. Aprovecho esta tribuna para hacer la invitación a todas las personas, mujeres y hombres, porque también están en riesgo de contraer cáncer de mama que se encuentran ahora sanas o que no presenten ningún síntoma a que acudan a realizarse los estudios correspondientes y poder detectar en forma oportuna el cáncer de mama en estas fases tempranas. Con mayor razón, ya que el riesgo aumenta si tenemos familiares de línea directa, como madres o hermanas, a las abuelas que han presentado cáncer de mama u otro factor de riesgo. Aunque no presenten síntomas, deben de efectuarse la mastografía sin importar la edad de la mujer. Hoy, desde esta honrosa tribuna, les hago un llamado a comprometerse con la prevención de esta epidemia silenciosa que es el cáncer de mama. Desde el Poder Legislativo y por parte de la Comisión para la Igualdad de Género, tengan la certeza de que trabajaremos de la mano con las instituciones como el Instituto Quintanarruense de la Mujer, el Sector Salud y los Institutos Municipales de la Mujer para prevenir, atender el cáncer de mama en la población. Muchísimas gracias. Gracias.